¿Sabía usted que se puede reabrir un caso cuando un juez de inmigración lo deportó en ausencia? Sí, así es, pero tiene sus requisitos y condiciones. Escuchen bien. Un abogado debe hacer una moción. Le llaman en inglés, les digo en inglés para que sepan, es motion to reopen, pero tiene que haber justificantes. Usted tiene que presentar una razón muy fuerte, hospitalización, una muerte en la familia, cáncer, algo muy grave para mostrarle al juez que usted no pudo asistir y tiene que dar comprobantes. También es muy importante si le mandaron la cita a una dirección equivocada, que usted demuestre que usted avisó a inmigración el cambio de dirección y ellos igual lo mandaron a una dirección equivocada. Entonces vale la pena hacer una moción. Si no tiene una razón fuerte o no avisó que se cambió, entonces cuidado porque lo que hace al hacer una moción es decirle, aquí estoy, soy el que deportaron y le puede causar daños en el futuro. Así es que asesórese antes de dos abogados, no de uno, para ver si conviene o no hacer una moción para reabrir su caso.